En el ocuro abismo de la violencia en Michoacán, la figura de La Cholita, una especie de narco influencer que presumiblemente tenía vínculos con una célula de sicarios de cárteles unidos, encuentra su perturbador y siniestro final. Este personaje, que alguna vez pudo haber llevado por nombre Castillo Hernández o Lucy Cruz, se atrevió a desafiar al temido cártel de Jalisco Nueva Generación y, en particular, a su líder Nemesio Seguera Cervantes. En un giro macabro de los acontecimientos, La Cholita pagó un precio escalofriante por sus acciones. Comandos del CJNG, conocidos por su brutalidad despiadada, lo escatimaron en malas para ejecutarla de manera espectacular y despiadada. La ejecución, lejos de ser un acto discreto, se convirtió en un grotesco espectáculo de violencia, desintegrando la humanidad de esta ex-sicaria con una ferocidad que raya en el sadismo. La guerra despiadada que asola a Michoacán se manifestó con toda su brutalidad en este sombrío episodio. La ejecución de La Cholita no solo revela la furia del CJNG de los desafíos, sino también la obscenidad y morbosidad con la que estos detestables criminales llevaron a cabo su venganza. Cada disparo parece resonar como un eco de la violencia sin sentido que permea la región, subvergiendo a Michoacán en un abismo de caos y desesperación. Este trágico final plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza de la narcoviolencia, la impunidad que la rodea y la perdurabilidad de esta brutal guerra. La Cholita se convierte en un trágico símbolo de las consecuencias devastadoras de desafiar a los poderosos cárteles que siembran el terror en la región. Este relato sombrío y estremecedor busca arrojar luz sobre la cruda realidad de Michoacán, donde la violencia alcanza niveles inimaginables y la vida se desvanece en medio de la oscura vorágine del narcotráfico. La Cholita, identificada como Lucy Cruz y Castillo Hernández en distintos perfiles de redes sociales, se ha convertido en un símbolo de la narcoviolencia en Michoacán. Su presencia en las plataformas digitales, donde presume su afiliación con los Viagras, ha sido un desafío directo al Cártel Jalisco Nueva Generación CJNG. Desde junio pasado, La Cholita ha compartido videos y fotografías donde se mofa de sus rivales y exalta la presencia de los Viagras en la región. En un clip publicado a mediados de noviembre, La Cholita se burló de la supuesta retirada de armamento por parte del CJNG después de un enfrentamiento. Además, se le atribuye la responsabilidad de robos a casas en el aguje, consolidando así su reputación como miembro activo de la célula criminal. La narcoviolencia alcanzó un punto álgido cuando presuntos miembros de cárteles unidos exhibieron en redes sociales armas de fuego por el sello distintivo del CJNG. La actitud desafiante de La Cholita se manifestó aún más en sus mensajes en redes sociales, incitando la ira del CJNG. Sus burlas y comentarios despectivos alimentaron la atención en la región. Una grabación del 5 de julio se mofó de la aparente huida del CJNG, instigando a sus seguidores con un tono de soberbia. A través de sus imágenes de perfil, intentó ocultar su rostro detrás de emojis, pero sus selfies portando armas, pistolas al cinto, radios y cargadores, junto con su distintivo tatuaje de tres cráneos y llamas en el brazo derecho, revelan una identidad marcada por la violencia y la lealtad a Los Viagras. La Cholita, en su desafío temerario al CJNG, se convirtió en un blanco destacado, quizás sin saber que estos eventos llevarían a su brutal ejecución, resaltando la despiadada realidad de la guerra entre cárteles en Michoacán. Su historia refleja la oscura y mortífera narrativa de la narcoviolencia que persiste en la región. Pero aún no nos adelantemos. Declaración de guerra La disputa sangrienta por el control de Michoacán entre el cártel Jalisco Nueva Generación CJNG y cárteles unidos encabezados por Los Viagras, la Nueva Familia Michoacana y los Blancos de Troya, ha asumido a la región en un caos despiadado. Este conflicto tiene su epicentro en Aguililla, tierra natal de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Becho, y líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Convirtiendo la localidad en un campo de batalla donde la violencia parece no tener fin. El pasado fin de semana, el CJNG anunció su incursión en Michoacán, permitiendo liberar el pueblo y enfrentarse a cárteles unidos, señalando específicamente a Juan José Álvarez Farías, conocido como El Abuelo. Las amenazas y comunicados se han convertido en estrategias de comunicación entre estas organizaciones, revelando las tensiones y justificando los enfrentamientos. La Cholita, identificada como Lucy Cruz, se encontraba bajo las órdenes de Nicolás Sierra Santana, el coruco, líder de Los Viagras. Este grupo criminal, que ha desafiado abiertamente al CJNG, ha sido protagonista de la cruenta guerra en la región de Tierra Caliente. El coruco ha lanzado desafíos al Mencho, invitándolo a un enfrentamiento mientras enfrenta a su propia batalla contra el cáncer terminal. En septiembre pasado, los Viagras ya habían lanzado amenazas contra el CJNG, exhibiendo en un video armas largas y equipo táctico, mientras proclamaba que el aguje es nuestro. La facción dirigida por Sierra Santana, que alguna vez fue aliada de la familia bichuacana, los Caballeros Templarios y el CJNG, ahora se encuentra enfrentada en una cruda disputa por el tráfico de drogas sintéticas, como metanfetamina y cristal en la región, siendo señalados como productores de metanfetamina distribuida en California. Este escenario de guerra entre cárteles pone de manifiesto la compleja y brutal realidad que enfrenta a las comunidades de Michoacán. La arcoviolencia ha dejado cicatrices imborrables, sumiendo a la población en el miedo y la desesperación, mientras estos grupos criminales se disputan el control territorial y los beneficios del tráfico de drogas. La guerra en Michoacán parece no tener fin, y cada episodio se tiñe de sangre y sufrimiento, llevando a la población a un estado de vulnerabilidad extrema. Un amargo final El caso de la Cholita, tristemente, guarda similitudes por el trágico final del antiguo youtuber conocido como el Pirata de Culiacán. Ambos jóvenes tuvieron finales desgarradores a una edad temprana, quizás antes de que la vida criminal finalmente les cobrara factura. Al desafiar al hombre más buscado por la DEA, Nemesio Seguira Cervantes, alias El Mencho, sellaron su destino. La Cholita, como el Pirata de Culiacán, pagó un alto precio por su atrevimiento. Después de sus provocaciones contra el CJNG, el cártel no solo buscó imponer respeto, sino también recuperar autoridad en las zonas desafiadas por la ex-sicaria de los Viagras. Regresaron con fuerza, más armados que antes, y desataron una brutal ofensiva contra los miembros de cárteles unidos en esas áreas. Decapitaciones, desmembramientos y exhibiciones macabras fueron la respuesta del CJNG. La audacia de la Cholita, al publicar sus hazañas contra el cártel, facilitó su localización. Las fuerzas especiales del CJNG la rastrearon y aniquilaron a cada miembro del grupo de sicarios al que pertenecía, reservando para ella un destino particularmente cruel. Reportada como desaparecida en diciembre, lo que quedó de su humanidad fue una masa de carne y mísceras, una sopa sanguinolenta, producto de la casi total desintegración de su cuerpo bajo el fuego de armas de alto calibre. En un acto de sadismo extremo, su emblemático brazo tatuado fue conservado como un macabro trofeo. En una grabación que dejó constancia de sus últimos momentos, se evidencia la angustia de la Cholita, al ser sometida por hombres vestidos de militares fuertemente armados, portando las infames cuatro siglas del CJNG. La torturaron, abusaron de ella y la dejaron atada a un vehículo, donde descargaron toda la munición disponible de una minigun. Su brazo fue amputado previamente y cauterizado, prolongando su sufrimiento antes de su trágica desaparición. La historia de la Cholita era un sombrío recordatorio de la brutalidad y la falta de piedad en el oscuro mundo del narcotráfico. Su destino, compartido por muchos en esta guerra sin fin, pone de manifiesto la crudeza de una realidad, donde la vida vale poco, y el poder se afianza a través del terror. En Michoacán, la violencia sigue cobrando vidas, dejado tras de sí un rastro de destrucción y desesperación que parece no tener fe. Ya para ir concluyendo, en el oscuro teatro de la guerra del narcotráfico en Michoacán, la historia de la Cholita se despliega como un macabro espectáculo de brutalidad y desesperación. Su vida, marcada por la violencia y la pertenencia a la peligrosa célula de los Viagras, encuentra su trágico epílogo en una serie de eventos que revelan la cruda realidad de un conflicto sin tregua. La disputa territorial entre el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y Cárteles Unidos, conformado por los Viagras, la nueva familia michoacana y los blancos de Trulla, ha sumido a Michoacán en un estado de caos y desolación. En este escenario desolador, la Cholita se erige como un personaje sombrío que, al igual que muchos otros, sucumbió a la vorágine de la violencia desenfrenada. La joven sicaria, identificada como Lucy Cruz o Castillo Hernández, se volvió conocida por sus publicaciones desafiantes en redes sociales, donde se mofaba de CJNG y celebraba las incursiones de los Viagras en territorio controlado por el enemigo. Su actitud desafiante, marcada por la creencia aparente de ser invencible, la convirtió en un blanco fácil para las fuerzas especiales del CJNG. La Cholita, al igual que otros personajes efímeros en este conflicto, compartió su destino con aquellos que desafían al cártel. La respuesta de la organización criminal fue desproporcionadamente brutal. Las imágenes gráficas y perturbadoras de la ejecución de La Cholita reflejan la naturaleza despiadada de una guerra que no conoce límites morales. El uso de las redes sociales como plataforma para desafiar al CJNG resultó ser una táctica fatal. La Cholita, creyéndose intocable, dejó un rastro digital que facilitó su localización y posterior aniquilación. Este caso sirve como advertencia sobre la naturaleza efímera de la vida en el mundo del narcotráfico y cómo la sobreexposición en las redes puede ser una sentencia de muerte. La rivalidad entre cárteles se traduce como un ciclo interminable de venganza y retaliación, donde cada acto de desafío se paga con sangre. La narrativa de La Cholita refleja la crudeza y la falta de misericordia que impregnan esta guerra sin cuartel. Los métodos utilizados para silenciarla, desde la tortura hasta la desintegración de su cuerpo, dan testimonio del nivel de inhumanidad al que ha llegado esta lucha. Al reflexionar sobre la tragedia de La Cholita, surge la pregunta inevitable, ¿hasta cuándo perdurará este siglo de violencia despiadada? La respuesta se escapa de entre las sombras de un conflicto sin fin, alimentado por la sed de poder, el control territorial y la disputa por el lucrativo negocio del narcotráfico. En Michoacán, la población vive atrapada en una espiral de miedo, con la presencia militar ofreciendo una respuesta ambivalente. Mientras algunos claman por la intervención de las fuerzas federales, otros señalan la historia de corrupción y colusión entre las fuerzas armadas y los cárteles, cuestionando la eficacia real de la presencia militar. La Cholita, con su trágico final, se convierte en un símbolo de la fragilidad y la efímera existencia en un mundo donde la vida se mide en términos de lealtad y traición. Su historia los invita a reflexionar sobre las causas profundas de esta guerra, que van más allá de los enfrentamientos armados y se hunden en las raíces de la desigualdad, la marginación y la falta de oportunidades. En este rincón ensangrentado de México, la batalla parece no tener fin y las sombras de la violencia se ciernen sobre la esperanza de un cambio. La Cholita, con su destino desgarrador, se suma a la larga lista de víctimas de un conflicto que devora vidas y deja cicatrices imborrables en la tierra que alguna vez fue su hogar. ¡Hasta el próximo video!